¡Hola! Yo soy Daniel y hoy te contaré acerca de los eventos que tenemos en la IUSH del 18 al 24 de abril de 2022. ¡Acompáñame! Te invitamos de lunes a domingo para que recemos juntos el Santo Rosario. Conéctate a través de nuestro Facebook, Institución Universitaria Salazar Herrera o IUSH Oficial a las 6 y 30 de la tarde. Invita a la Coordinación de Pastoral del Encuentro. De lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana, conéctate a nuestro grupo de oración IUSH a través del grupo de WhatsApp 301-566-5077. Invita a la Coordinación de Pastoral a Académica. El próximo lunes estaremos enviando a tu correo electrónico institucional nuestra campaña Familia Salazar Herrera. ¡Anímate a leerla! Invita a Pastoral de Centro. En la IUSH, tú nos importas. Por eso te estaremos enviando el próximo miércoles a tu correo electrónico institucional y publicando en nuestras redes sociales la campaña Aquí Estamos para Ti. Una invitación por parte de la Dirección de Pastoral en Comunicaciones y Mercadeo. Este mismo día, la Dirección de Pastoral invita a todo su equipo a la reunión Grupo Paddock Número 5 y Senta 6, la cual se realizará en la oficina de la Dirección de Pastoral a partir de las 10 de la mañana. Recuerda que puedes conocer más información acerca de nuestros eventos haciendo clic en el enlace de la descripción. No lo olvides, participa y agéndate con la IUSH. ¡Gracias!